Boris Soler es estilista 2.0. Su blog Mi Estilista y Yo tiene presencia en 23 redes sociales. Asegura que tener presencia en Internet ha sido un antes y un después para su peluquería. Bloguero y youtuber desde hace años, este malagueño tiene seguidores en todos los rincones del mundo. La revolución 2.0 no da puntada sin hilo. Llega hasta enredarse con el cepillo al secador para llevar, como si de una larga melena se tratase las últimas tendencias en peluquería por la red. Una experiencia de más de 30 años deja muy lejos el cambio de rumbo de Boris Soler, de maestro industrial de electrónica a estilista 2.0. Una revolución que ha dado alas a su negocio. Yo utilizo el blog como una herramienta de trabajo y Youtube como una herramienta de trabajo. Yo soy peluquero, nosotros somos peluqueros y utilizamos Youtube como una herramienta de trabajo y el blog como una herramienta de trabajo. Yo no me dedico profesionalmente a ganar dinero con Youtube. El efecto secundario es que sí ganamos dinero. Y es que el 40% de la facturación de la peluquería de Boris Soler procede de su blog Mi Estilista y Yo, que ya contabiliza cerca de 2.100.000 visitas, pisándole los talones el canal de Youtube con 80.000 suscriptores. El primer objetivo de esto es que la gente venga a la pelu. No hay otro objetivo. Es convertir como se le llama el 2.0 en el 1.0. Es complicado levantar a una persona detrás de un ordenador sentado, hacerla levantar y que venga la pelu. Ya es complicado. Y ahí tenemos nosotros casi un 40% de clientela que viene a partir de ahí. Y después, pues bueno, pues enseñarle a la gente, veremos hacer de que la peluquería se vuelva, como te digo, se vuelva muy transparente. Que es exactamente igual que ha hecho Ferrán Adrián y Dani García con la cocina. No mostrar la cocina complicada al mundo, mostrar la cocina complicada al mundo y después la gente decide si quiere venir o no quiere venir. Mi Estilista y Yo muestra un abanico de tendencias y look 2.0. En el blog podéis ver, desde recogidos, recogidos de novia, recogidos fáciles, desde cómo se pone un tinte a cómo se lava un tinte, a cómo se pone un color arcoíris, cómo se pone un color gris, cómo se pone un color cobrizo, un color normal, el cómo se le corta el pelo a un niño chico, que te digo, cómo se corta el flequillo de un tijeretazo, tanto redondo, hacia el lado o en uve, las melenas de un tijeretazo, bueno, hacemos cositas que te pueden valer para hacerlo en casa y hacemos cositas para que la gente lo vea y disfrute de la peluquería. También hay muchas cosas que no se pueden hacer en casa. La peluquería complicada no se puede hacer en casa. Las puertas de la peluquería malagueña vieron la luz gracias a las redes sociales. Tanto es así que Boris Soler se ha convertido en un maestro para hacer crecer la facturación de las peluquerías a través de las redes, ofreciendo conferencias hasta en la UNED. Conocedor de todas las herramientas, su blog está presente en 23 redes sociales, inclusive una rusa y otra china. Ha sido abrir o cerrar. Yo soy de lo que digo, que si no hubiéramos tenido redes sociales, en este momento posiblemente estaríamos cerrados. Estaríamos cerrados, pero casi casi al 90%. Es súper, súper importante lo que las redes sociales han hecho por nosotros. El mapa mundial se ilumina con sus seguidores que viajan desde lejos para ponerse guapos. El 99% es de habla hispana, el 25% de nuestros seguidores vienen de México, el 15% de los seguidores vienen de España y después el 10% está en Colombia, Perú, Argentina y Chile. Y después, bueno, de distintos países. Pero el grueso de nuestros seguidores en YouTube está en México. Aparte de la gente que viene de París, de los Países Bajos, de Noruega, de todo, que vienen a la pelu. Muchas son las anécdotas que Boris Soler guarda en su hueco en Internet. Sus enseñanzas llegan hasta la Patagonia, donde ha cambiado la vida de un joven llamado Néctor. Bueno, él nos llamó porque su mujer es súper fan nuestra y nos pidió, por favor, que si le grabábamos un vídeo dedicándoselo a ella, ¿no? Y bueno, se lo dedicamos a ella, encantadito y todo. Y este chico ha cambiado su trabajo y se ha vuelto peluquero, ya con casi 30 años, ¿no? Así que para mí es un orgullo que en 30 años haya cambiado por mí a peluquero. Y estoy muy en contacto con él y le doy muchas nociones y le doy muchas historias. Un estilista 2.0 que rompe moldes fuera de Andalucía. Un espejo de cristales, mírate, 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 ya está aquí.